bueno amigos estamos en el estadio dos minutos que han pasado el juego es un ambiente extraño bueno hoy es 1 de 1 de noviembre la entrada creo que habla por sí sola no 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 ojo rotón y así es como les digo pues bueno la entrada es pobre pero esperemos esperemos que hoy se gane yo creo me voy a salir un poquito antes para nuestros días se disfrutan en familia y de igual forma es importante estar aquí apoyando hasta el maldito final en la cruz azul ahí esta bien bien vamos vamos así se empieza señores Vamos con más carajos, se tiene que ganar hoy Son seis goles, son seis goles Es que ni siquiera ha jugado toda la temporada Pero son seis goles con Cruz Azul Y otros tres con Querétaro, es una máquina Este cabrón, creo que el tema De la delantera ya no es el que nos afecta tanto Sino la defensa y el medio campo Pero bien, a soñar, a soñar Que hoy se tiene que ganar y seguir soñando Y aspirar a algo, ¿por qué? Porque el sueño se acaba hasta que el amor se muere Y jamás se va a morir este puto amor ¡Venga, brujo! ¡Venga, brujo! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡No mamá! ¿Quién es? ¡Olé! ¡Hala, leo algo! ¡No se aprecia, no se aprecia, no se aprecia! ¡No se aprecia! pues bueno ya arranco la parte complementaria se tiene que ganar si quieres aspirar a eso a este sueño y venga porque puede ser esta seguimos ahí y bueno ahorita les acabo de enseñar que estaba comiendo pizza si tienen la oportunidad desperdicienla porque sabe bien culera a ver la pizza no se la recomiendo en fin ha sido un partido donde creación se ve se ve que llega entró vieira creo que es de los mejorcillos que tenemos en la banca y a ver que esperemos de verdad que se saquen tres y a seguir soñando que se aspira a todo me contaron que ser celeste es una alegría que cruz azul todo lo había ganado así puta madre gol vamos bien brujo bien vamos azul 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Qué golazo, brujo! ¡Te mamaste! ¡Ven! ¡1-0! Y esto es con fe y con huevos, señores. ¡Sí se puede! ¡Venga! ¡Venga, cachorro! ¡Ven! 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 Pues bueno, como estarán notando yo creo, este, hace meses que no grababa con un teléfono, ¿no? Hace más extraño, pero bueno, podemos hacer esas tomas de zoom y la chingada, en fin. Ya se está acabando el juego, la verdad, parece ser que se va a llevar la victoria al azul. Pero bueno, esperemos que esto... que hagan más, güey, la verdad, y necesitamos ver más goles. Pues bueno, amigos, ya se... bueno, no se ha terminado el partido, sigue ahí estando el desmadre. Pero bueno, ahí saben que es una fecha que se pasa con familia, espero que la estén pasando justo con familia. Y pues sí, me siento sucio yéndome un poquito antes de que acabe el partido, ¿no? Pero, pues bueno, lo están ganando, espero que se quede un 2-0, güey, ya que yo ya haya visto los goles. Y pues nada, que se la estén pasando bien o que se la sigan pasando bien. Y, pues bueno, te abandono un poquito, pero en Guadalajara nos vemos. Sí, ya tengo programado estar allá en el Acron. Dios quiera ahí estemos, este, que todo salga bien. Y sí, allá vamos a estar porque nada y nada impide soñar. Venga, hace falta más soñar, carajo. Si se puede. Nos vemos. Gracias. Gracias.